Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un saludo a todos los amigos del canal, unsaltocuantico.blogspot, en un programa muy cortito, muy especial, sobre una de las cosas que vi en Madrid el otro día, porque Madrid es un claro exponente de lo que actualmente se conoce como el nuevo orden mundial, que se ha estado fraguando durante decenios y un par de siglos, y que ha impuesto, entendemos que actualmente ha impuesto, de hecho, aunque no de derecho, digamos, un socialismo fabiano-luciferino. Socialismo fabiano es una forma de gobierno en la cual unos cuantos dirigentes tienen todo el poder y todos los medios, mientras que la gente debe tener poco, están medio pobres, para que no se rebele. Porque si no se organiza, se rebele, entonces es un incordio para los que mandan. Y además, todo esto lo adornan de un luciferismo, que el satanismo-luciferismo, que no es lo mismo, pero bueno, en este caso vamos a resumir, puede definirse como la infrahumanidad. Todo lo que nos aleja de la esencia verdadera del ser humano, pues nos alejan de ello mediante complejas construcciones, diciéndonos lo que es la moda, lo que no es la moda, lo que debe ser, lo que no debe de ser, y mediante el máximo cultural, colectivo y lavado de cerebro permanente por los medios. Y gente como yo y otros canales, intentamos desprogramar a la gente, con la finalidad de que tomen conciencia de que esto ha pasado, que esto no es una locura de la gente, se ha vuelto loco con el youtuber, no tengo necesidad de hacer esto, para tener una sociedad mejor y revertir la situación. Yo confío en lo hago, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo por Madrid, y en Madrid igualmente he visto cosas, gente hablando sobre el género de las palabras de la RAE, que si tenemos que hablar en femenino. Bueno, estuve por Sol y Gran Vía parando, aquí estoy con una gran amiga que no quiere salir, que le he preguntado, le he pedido permiso. Y bueno, la verdad que es una chica encantadora y conoce mucho estos temas, ¿no? Entonces, bueno, paseando por una tienda, pues vimos una tienda lo que vendían. Fijaros bien, por ejemplo, este escaparate. El cojín con el triángulo illuminati, ¿vale? Que en realidad es el gran arconte Amón. Luego tenemos aquí la cabra, ¿vale? De Lucifer, ¿vale? El macho cabrillo, el pentáculo satánico invertido. Tenemos aquí el ojo illuminati. Otra vez tenemos este gran arconte, este ojo que lo ve illuminati, el dios al que adoran los masones, el gran arquitecto, tanto toda su simbología, que también está esta simbología también en la jesuítica vaticana, ¿no? Porque a gran nivel en realidad se adoran a otro tipo de entidades elitistas y no lo están transmitiendo esa élite. El tema de Transfats, que sería grasas de trans, el resto del transexualismo se fomenta. Tenemos aquí, no sé, un libro raro aquí, este gesto también es mudra de sacar el dedo, hacer así, ¿no? El que te den por culo, por así decirlo y tal. Save the planet, keep yourself. Fiaros bien, voy a intentar resumiros toda esta infrahumanidad en 10 minutos. El ambientalismo, los cien días ambientales, también es otro medio que ha tenido el New World Order. Pero Frank, ¿qué dices? ¿Estás en contra del medio ambiente? No, ¿cómo voy a estar en contra del medio ambiente? Pero al final, el ambientalismo se ha convertido con las modernas bulas papales. ¿Quieres contaminar? Págueme dinero. Pero si siguen contaminando, igual. Y aparte, la gente normal, ¿qué hacemos? Pegarnos cuatro peos. Es decir, nosotros no contaminamos. O el modelo industrial, ¿vale? Que es fraguado de importado del modelo este de Inglaterra y Estados Unidos y tal, que puso de moda Henry Ford, el de los coches. Pues, es el modelo que contamina. No hay ecologismo. Nosotros no tenemos decisiones de nada, ni el ser humano ni nada. No es nuestra culpa. Son los dirigentes que están empeñados por estas grandes corporaciones y esta élite. ¿Ves? Otro dijo aquí, total chaos. Bueno, se te va a kill your self. En nombre del ambientalismo, si me ha olvidado decirlo, pues nosotros desaparecemos. Es que muchos humanos sobramos y te comen el coco. En economía son las teorías maltusianas. No hay recursos para todos, tenemos que morirnos. Está enlazado, ¿no? Aquí lo tenemos en dos frases. Salve el planeta, mátate a ti mismo. ¿Por qué interesa? Conocemos lo de las piedras de Georgia, etc. Una reducción de la población mundial. Porque la infrahumanidad satanista también se basa en la eugenesia, en reducirnos. Y los que queremos, lobotomizados mentalmente. Luego tenemos también una carterita del triángulo Illuminati, que no nos falte. Este disco es de Total Chaos. Ordo Apkeios. Este es el logo Illuminati. Orden del caos. Que sí, evidentemente, pues tenemos aquí un grupo de música y tal, que esto es totalmente inocuo. Pero fíjate que es caparate, paseando por allí. Esto era por la zona, lo que está adyacente a Sol, ¿no? Luego tenemos también aquí, por ejemplo, se dice It's about being, esta camiseta. Masculine and feminine at the same time. Es sobre ser masculino y femenino al mismo tiempo. Esto está muy bien porque es cierto que hay que integrar las dos naturalezas, ¿vale? Pero, sin embargo, bueno, no hay necesidad, entiendo yo, el que sea gay perfecto o homosexual. Pero tampoco, bueno, puedes conservar, digamos, tu sexo y tu género y tu gusto y tal, pero sin tener que traspasar una frontera, ¿no? El que quiera. Es decir, que no nos lo pueden imponer como moda, ¿vale? Porque entiendo que no. Esto es la verdad, ¿no? El que lo sea perfecto y tal, ¿no? Fijaros bien, aquí te hablan de ser dual. Y hice hace poco un vídeo sobre dual IPA, que es dual IPA. Dual es esto. Aparte, ahora hay unos planes, hay un plan de estudio que ha sacado la FP, Formación Profesional en España, que se llama el Plan Dual. Formación Dual. Te lo meten en la cabeza constantemente. Mirad la publicidad. Te intentan hacer que te homosexualices y te androginices. Se trata de ser masculino y femenino al mismo tiempo. Aquí tenemos el mensaje, ¿no? Aquí lo tenemos. El gato negro que da mal bajillo, etcétera, etcétera. Pero bueno, fijaros, bien aquí, ¿no? Y la FP dual, ¿eh? Miradlo por ahí que no me lo estoy inventando. Bueno, y luego ya, cuando me recogía, paseando por la noche me di cuenta aquí una especie de símbolo muy raro al lado de Callao, en la plaza de Callao, en mitad de Gran Vía, en el corte inglés de Callao. Digo, ¿esto qué es? Os lo voy a explicar, ¿vale? Frankenstein invade la plaza de Callao, ámbito cultural, 200 años de la plaza de Mary Shelley. Tenemos aquí al Frankenstein y tal. Hay un libro, Frankenstein resuturado por el ámbito cultural, etcétera, etcétera. No quiero hacer mucha publicidad, porque lo que me interesa es que, bueno, no vamos a hablar mucho del libro de Frankenstein, ¿eh? Pero así, a simple vista, ¿vale? De Mary Shelley, se dice que esta actriz, que por supuesto estaba bien relacionada con la élite de la época, se habla de una novela de ciencia ficción de el doctor Victor Frankenstein, que da con piezas de muertos lugar a un engendro que vive, ¿no? Y que se escapa, y que luego le crea una novia, la novia de Frankenstein, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está basado en experimentos de la época elitista, porque la élite está obsesionada con la inmortalidad. Es un tema muy largo de explicar, pero hubieron unos experimentos, ¿vale? Donde hay doctores del siglo XIX que dicen que imprimiendo electricidad consiguieron que unos ciertos bichos tipo insectos se movieran un tiempo, ¿no? Croce había realizado el experimento de vida a través de la electrocristalización de materia inanimada. Bueno, esto dio lugar a este relato, pero fíjalo bien que cachondo todo esto, ¿no? Frankenstein realmente no es nombrado en la novela, ¿eh? El fronco de Frankenstein dice, en toda la obra, dicho ser no posee un nombre real, tan solo apelaciones como ser demoníaco, engendro, la criatura y horrendo huésped. Esto de dar vida a algo inanimado ya lo vemos en el golem de la cábala judía, ¿vale? Una especie de engendro de piedra o barro donde, por no ser de ritos mágicos, revive. Hay un episodio de la última temporada de Expediente X, primera fase, que habla del golem moderno, ¿no? Mover materia inanimada, jugar a ser Dios, arrebatar ese poder. También recordemos que se habla de que Frankenstein dice el moderno prometeo, porque de algún modo le arrebata el fuego, esa capacidad, esa chispa de crear vida a Dios. Aquí vemos cómo esta infrahumanidad se trata de alejarnos y robarnos, de algún modo, Dios entendido como una fuente universal divina. Esta infrahumanidad es total, las condiciones de trabajo, la lucha, la competición por el dinero y otras cosas que hablaré en el siguiente programa. Lo que quiero decir es que, fíjate, apelaciones como ser demonio, congendro u horrendo huésped. Entonces, también hay que decir que este personaje está basado realmente en el demonio. Pero bien, se dice que la descripción de la criatura realizada por Mary Shelley se nutre directamente del personaje de Satán en el paraíso perdido de John Milton, uno de los hitos de la historia de la literatura británica. Muy valorado por los intelectuales. Siempre nos han dicho lo que tenemos que leer, lo que está de moda, lo que no está de moda, ni checan. Y eso es infumable. Es infumable la mayoría de esos textos, por lo menos para mí. Ya hablaré sobre esto en el futuro. Entonces, bueno, vamos a volver a las fotos estas de Frankenstein que yo vi. Porque no tienen, para mi gusto, no tienen desperdicio. Fíjate. Bueno, la cuestión es la siguiente. Vamos a ver por aquí. Esta es una de las fotos. Fíjate que mal, que siniestro. Lo voy a ampliar. Donde la primera foto que vi, que me llama la atención claramente, es que este se supone que es Frankenstein, pero aquí sin embargo vemos aquí una especie también de entidad rara, aquí dentro de esta lona que no pega. Y este Frankenstein de pieza más bien parece, con el pie al revés, parece que es un demonio restiliano, un yin restiliano, por así decirlo. Y aquí tenemos una chica desnuda, ¿vale? Con los ojos tapados y unas velas clásicos de ritual total. Y aquí un tío como haciendo una película. Pero realmente, aquí lo que estamos viendo es algún tipo de snuff movie, de alguien que va a ser sacrificado, grabado, de forma ritual. Y aquí tenemos, digamos, el demonio o yin restiliano satánico que lo parasita. Esto es lo que está diciendo de forma encubierta este cuadro. Porque Madrid especialmente, todo el mundo en general ya, pero está con conciertos, está publicidad. O sea, estamos bombardeados por una simbología satánica y esta simbología induce un estado de frecuencia que permite el mantenimiento de este régimen, ¿vale? Nos bombardean con símbolos. Se lo escuché a David Aigen en la conferencia de Barcelona que hizo cuando vino y tal, se la hemos denostado, pero no lo entendía la primera vez que lo escuché. Nos bombardean con símbolos. Y ahora lo entiendo perfectamente, ¿vale? Siguiente foto de los pendones estos que están aquí, ¿no? Colgado. Siguiente. Bueno, perdón, esta es una ampliación de la foto que le hice porque es que me quedé flipado. M.B. Richard. No sé quién es este autor, pero aquí se ha lucido porque está muy claro lo que quiere decir. Miradlo bien. Esto quiere decir lo que quiere decir. Aquí con... En fin. Está claro. Para mí está claro. Era de noche y no pude sacar mejor foto. Aquí tenemos ilustración de Raquel Lagartos. Raquel Lagartos. Ya empezamos con los lagartos, ¿eh? Aquí tenemos el reptiliano, M.B. Richard y aquí los lagartos. Aquí para empezar tenemos también la ilustración satánica totalmente aquí. ¿Qué tiene esto de bonito tener esto encallado? ¿Qué tiene esto de bonito? Es simbología satánica puesta por las calles. La gente no dice nada, ¿entiendes? La gente se lo traga. No, no, no pasa nada. Esto es arte. Y es que nos lo imponen y no tenemos derecho ni de protestar, ¿no? Y si digo yo algo es que soy ultracatólico, ultracristiano y tal. Pues no es cierto. Entonces, miradlo bien, que tenemos aquí una especie evidentemente de demonio maligno, ¿vale? O de alguien totalmente poseído con los ojos en blanco, que supone que es Frankenstein. Pero que en realidad eso es un muerto viviente, ¿vale? Porque de algún modo nos quieren hacer con nosotros eso, tener un muerto viviente, un robot biológico inerte. Porque la diferencia de nosotros es que nosotros sí provenimos, tenemos al menos un alma, ¿vale? Y provenimos de la vida, somos seres biológicos. Mientras que el monstruo de Frankenstein es un engendro creado a base de insufrar electricidad y proviene de la misma muerte, de pedazos de muertos. Y no tiene nada que ver con nosotros. Pero nosotros quieren infrahumanizarnos, ¿eh? Y por eso nos ponen esto. ¿Y qué tenemos aquí? Pues un ser infrahumano, parasitado y tal, leyendo un libro probablemente de invocaciones, porque si no, ¿de qué? Frankenstein que lee, ¿eh? ¿Qué nos quiere decir más Raquel Lagarto? El libro aquí probablemente de invocaciones. Y tenemos aquí, por supuesto, el esqueleto de la cabra, ¿no? Que hemos visto anteriormente. Y tenemos aquí unos animales deshuesados, ensangrentados. Y esto no es de comer, esto es de ser sacrificados. Y además, al estilo que le gustaba, la entidad metahumana, conocida como Yahvé, que era un comandante de los ejércitos, que gustaba una serie de sacrificios en los altares con ganado bovino y que se describen perfectamente en el Levítico. Uno de los libros, cinco primeros libros de la Biblia, también llamados como Pentateuco. Aquí el monstruo de Frankenstein, ilustración de Fernando Vicente, se llama. Ilustración de Fernando Vicente. Y bueno, este es un poco de las más normales, basado en la película clásica y tal, ¿no? Pues bueno, sí tenemos aquí la novia de Frankenstein, este es el más normalito, este es el más normalito. La dama aquí, esto y tal, sería como, en realidad, es como los monstruos, ¿no? De ahí están sacados las familias monstruos. Este es Fernando Vicente, el hombre, el que tiene un pase para camuflar un poco lo que vamos a seguir viendo. Finalmente, ilustración, la siguiente más horripilante. Lo que estamos viendo aquí es una ciudad industrializada. Ya antes he mencionado la industrialización, el proceso productivo, todo metálico. La industria no es ecológica, no es higiénica, ¿vale? Estos son condiciones infraumadas que han generado las condiciones de vida moderna, como veo Madrid. He visto muchas cosas bastante decadentes, pero no solamente Madrid, en otros puntos de España que ahora me ahorro, ¿vale? Esto parece que es como el cateto que va a Madrid. Pero bueno, si veo cosas malas en mi ciudad y en el mundo, en Madrid es que he visto, evidentemente, claro, si me voy al barrio de La Moraleja o Salamanca y tal, hubiera visto esto. Pero como he estado por gran vía, pues tengo que explicarlo, ¿no? Porque me sirve de referente para explicaros muy sintéticamente el nuevo orden mundial. Porque para explicarlo todo en su completud y toda la trampa psicológica, pues necesitaría, pues, siete horas probablemente. Pero poco a poco lo haremos. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que entiendo que hay? En realidad esto no es un monstruo de Frankenstein. ¿Dónde se ha visto un Frankenstein de tantos metros? Lo que estamos viendo realmente es un egregor. Un egregor es, digamos, un ente que vive en el mundo etérico, astral, creado por las emociones de baja densidad de una colectividad de personas. Se conoce el clásico ejemplo del equipo de fútbol, donde toda la gente que está allí, vamos, vamos, campeón, Córdoba, o el Madrid, a la Madrid, crean una entidad que está ahí y que de algún modo puede seguir interfiriendo en la realidad y que se alimenta de esas energías emocionales de la gente. Por eso, de algún modo, puede, tiene una capacidad de influencia en la realidad este egregor y por eso es tan difícil jugar fuera de casa, o ganar fuera de casa, ganar a domicilio. Pero aquí estamos viendo un egregor de la industrialización, ¿vale? Esto se crea, está aquí y domina y nos hace vivir en condiciones metálicas, óxido, deplorable, todo ambiente oxidado, algo que no es natural y que no viene bien al ser humano, digan lo que digan. Y aquí también tenemos, fíjate, otra entidad egregórica proveniente de la polución, la polución y el metal, metal-polución. Esto no es Frankenstein, esto es el mundo transhumanista que nos han vendido como progreso, como tantas cosas que nos venden como progreso, que en realidad son involución. La verdadera evolución está en adquirir una conciencia de la realidad multidimensional y los verdaderos orígenes del ser humano. Pero para que no te des cuenta, pues no, eso es que están flipados, está todo lleno de trampas, ¿vale? Todo está distorsionado. Y vamos a intentar, fuera de todo ismo y colectividad, intentar explicarlo en la trampa que nos andan metido. El egregor de la polución y de Frankenstein. Lo están poniendo aquí, el símbolo para mantenerlo, y emiten esa frecuencia. ¿Por qué no ponen algo bonito? ¿Por qué no me ponen parque? No, me ponen esto, ¿vale? Después del telediario y de todo lo que me chupo, pues, más de esto ya. Bien, vamos a seguir. Bien, ya estamos. El siguiente pendón es este. Este, curiosamente, es especialmente raro porque tiene relación, de Santiago Sequeiro os dice, tiene relación aquí con la entrada de fronteras, que es algo que estamos viendo con el barco acuario en el tiempo de hacer este vídeo, que hemos visto también en la polémica del vídeo que hice sobre, entiendo yo lo que es el montaje del malinés, el Spiderman de Mali, que rescata a un niño, y que Pedro Bustamante genialmente también enlazó en su vídeo con la foto ganadora 2016. Y esto tiene un símbolo y un ritual que os emplazo al vídeo de Pedro para comprenderlo, ¿no? El inmigrante que coge al niño y pasa al niño de manos. Esto es bastante siniestro, ¿no? Porque el niño tiene una careta blanca, tenemos aquí un inmigrante también de color, una especie de alambrada que lo pasa, y las manos ensangrentadas. Y bueno, esto es un símbolo que están promoviendo, ¿vale? No es casual, lo del balcón de Mali, el negro que rescata al niño, que es blanco, que lo cambia de mano. No puedo entender más sobre esto, ¿no? Pero realmente esto no tiene que ver poco con Frankenstein, no tiene nada que ver con Frankenstein, nada. Y nos están poniendo aquí el símbolo, ¿eh? Para reflexionar, ¿no? Cómo nos bombardean. Todo el rato es horrible. Bueno, y este soy yo, este era el último, ¿no? Esto intenté hacer un vídeo, pero curiosamente no me grababa. Lo he tenido que hacer ahora posteriori. Fíjame también que Barbie Ting, esto es un vídeo, perdón, un disco que ha sacado Nicky Minaj, que también es rarita, realmente es rarita, emplazo a mi vídeo que hice sobre la simulación y sustitución de humanos. Y Madrid actualmente está lleno de meninas. Ya para encontrar la menina de Madrid. Si estáis allí, toda la ciudad está llena de meninas por doquier, en muchas partes, ¿vale? Meninas por Madrid. Entonces, muchas, 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 muchas meninas por Madrid. Hay muchas, si las queréis ver todas. Las meninas por Madrid. Muchas, muchas. La gente se hace fotos. Qué bien, qué bonito. Las meninas por Madrid. Y curiosamente sacan un disco de Nicky Minaj. Barbie Ting. Cosas de Barbie. De muñequita. Fierro bien cómo el componente de la muñeca. La muñeca que está para ser usada. ¿Entendéis un poco el simbolismo? ¿La usada cómo? Pues sexualmente. Y mediante abuso ritual, etcétera, etcétera. Te lo están poniendo. Y aparte también con el traje de la noble, etcétera. Es como darnos un poco estas perversiones de la élite de forma camuflada. En fin, esto es muy largo de explicar, ¿no? Veis que más o menos, pues, todo encaja, ¿no? Todo encaja. Y bueno, yo creo que... Espero que haya sido ilustrativo, ¿no? Y ha sido, digamos... Espero que os deis cuenta de lo que hacen con nosotros. Este bombardeo, ¿no? Que tiene esto de arte. Que tiene esto de bonito. Muchos se mecharán encima, ¿no? Entonces, bueno, realmente el bombardeo satánico sobre Madrid especialmente, el centro, es brutal, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos en el futuro intentando desentrañar estos misterios del nuevo orden mundial para intentar desprogramar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, espero que os haya gustado. Gracias y hasta la próxima. Gracias.